¡Chepinita! Pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo dice que le va a Chepinita? Pues, ya ve. Caray, cada día más chula. Cuando quiera la llevo a dar una vuelta. Y seguramente en el camión de la basura. ¿Cómo cree? El camión es para los desperdicios. Y usted no tiene desperdicio en mi carcacha que saco los días de fiesta. Sí, pero como hoy no es día de fiesta, ni es su holiday, ni es su day off, a ver si dejas en paz a mi carcacha, digo, a mi muchacha. ¿Y tú qué traes? ¿Y tú qué quieres, llevarte? No le busques, Napoleón, porque te parto el hocico. O hocico, nomás tienen los cochinos, los marranos, y el único cochino que hay aquí eres tú. Ya menos plática. Y entrale. ¿Y no le saques? Pues, si no le saco, tú eres el que le metes. ¿Qué, me quieres ver la cara o qué? La cara así ya la tienes, que te veo, que te veo. Ándale. No corras. Pues, no me corres días. Párate. Oh, pues, párate, pues, nomás. Ándale, puro findeo. Entras. Ah, ya, ¿qué traes? ¿Qué traes? Mira, mira, mira. Mira, ya, puro fíndio. ¡Ay! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Qué? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Por qué estaba en mi camión? Ah, estaba en mi basura. ¿Qué? 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 ¿Estaba en mi soldad? ¿Estaba en mi soldad? ¡Un momento! Estaba en mi país y me toca por jurisdicción. ¿Qué cosa? Acuérdese que el domingo tenemos pequeñique. ¿Qué? 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 ¿Qué?